hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal espacio de belleza natural y saludable bueno hoy vengo con otra receta de mis potingues potajes y mejores de los que utilizo en mi diario de vivir y que a mí me resultan útiles entonces pues quiero compartirse esta vez vengo con la famosa agua tibia en ayunas con limón y vamos a ver los grandes beneficios a mí personalmente me brinda grandes beneficios y por eso quiero compartírselos entonces lo que se necesita es media tapa de limón y agua tibia qué pasa esto debe ser en ayunas una media hora antes de tomar el desayuno esto es una medicina tradicional china porque el agua tibia el agua tibia desintoxica y fomenta la pérdida de peso ayuda a estabilizar el ritmo natural del cuerpo desintoxica el organismo con el limón mejora mucho las funciones digestivas a mí particularmente me ayuda mucho sobre todo por una gastritis ahora más adelante vamos a ver que ustedes dirán por qué el limón para la gastritis pero regula el ph o el exceso de acidez que pueda tener el organismo el agua no debe ser caliente el agua debe ser tibia para evitar que no sea tan abrasiva con el esófago entonces una temperatura tibia que la podamos soportar el agua tibia hidrata más que el agua fría debido a que el organismo tarda más en absorberla así tendrás pues una hidratación extra durante todo el día y esto se va a ver reflejado ser reflejado en tu piel igual que el estómago también ayuda a que se depure más fácilmente y se prepara para la digestión y recibir todos los nutrientes a lo largo del día bueno ayuda también a combatir molestias en la cual las personas que sufren de menstruación menstruación dolores fuertes cólicos o dolores de cabeza esto durante el día o migrañas esto les va a ayudar muchísimo con estos síntomas es un aliado para el estreñimiento porque genera espasmos cuando hay espasmos intestinales que estimulan el tránsito intestinal de una manera correcta ayuda a una excelente digestión el limón estimula el hígado para producir más bilis creando una digestión más sana y favorable eliminando los cálculos biliares bueno tiene un gran poder diurético depurativo ideal para la retención de líquidos y eliminar toxinas e impurezas del organismo que vamos a hacer vamos a continuar viendo los beneficios pero vamos a hacer esto aquí ya está el agua tibia y simplemente lo que vamos a hacer es exprimir medio limón en este caso yo tengo la media tapita de limón y lo que vamos a hacer es exprimir la media tapita de limón y aquí ya queda nuestra agua con limón simplemente se revuelve como todos sabemos el limón es muy rico en vitamina c ayuda al obviar los síntomas lo que son el resfriado ayuda a aumentar las defensas en estos momentos que estamos con tantos virus y además es muy rico en minerales como calcio fósforo magnesio hierro y fibra por su alto contenido de esto en resumen previene enfermedades e infecciones ideales para esta temporada es un maravilloso depurador de la sangre la purifica ayuda al sistema inmunológico mediante la hidratación y la reposición de los fluidos perdidos el limón es un alimento ácido pero al entrar en contacto con nuestro cuerpo y ser metabolizado se convierte en alcalino ayudando en de forma natural alcalinizar la sangre esto permite que ayuda a equilibrar los niveles de ph de nuestro cuerpo depura los órganos como ayuda también a eliminar a disminuir las arrugas y las manchas de la piel por todos los minerales que tiene al tomar esta agüita lo que uno hace en el día es dar una sensación de aliento fresco y tener el estómago como livianito ayuda a reducir la fiebre eleva los niveles de energía que tengamos durante el día protege el sistema cardiovascular cura las infecciones de la garganta mejora el control de glucosa en la sangre como pueden ver los beneficios son múltiples todo es beneficioso y les quiero complementar yo ya había hecho el vídeo yo lo que hago es en las mañanas mi rutina es que para tomarme esta agüita tibia de limón siempre llama lo van a ver muchos ya lo tengo grabado en mi canal las famositas vitaminas de ajo entonces yo lo que hago es que aquí están lo que hago es que lo pueden ver en mi canal ya está el vídeo y lo simplemente lo que hago es que las vitaminas yo tomo una cucharadita de las que quieran en la cuchara 4 o 5 las que realmente yo desee y que esto son vitaminas de ajo con cúrcuma miel canela jengibre las invito a que lo miren en mi canal el vídeo y simplemente la paso con esta agua tibia ustedes vieran yo he tenido grandes cambios porque tenía una gastritis muy fuerte y empecé a investigar y realmente necesitaba balancear el ph de mi cuerpo esto me ha ayudado muchísimo esta agua tibia con limón sobre todo en la parte digestiva en la parte de energética me da más energía me siento con el estómago livianito no tengo dolores ni en la boca del estómago ni en ningún lado realmente yo se las recomiendo de corazón espero que lo lo puedan hacer que no regulen obviamente que no sea tan caliente el agua que sea tibia y regulen las cantidades del limón obviamente yo uso medio limón pero si ustedes creen que pueden usar un cuarto pues usen un cuarto dependiendo cada organismo y el comportamiento de cada organismo es diferente entonces bueno hasta aquí llega el vídeo les agradezco mucho los nuevos suscriptores no olviden de suscribirse a mi canal darle clic en la campanita para que les lleguen mis vídeos darles me gusta compartirlos a los seres queridos o a quien quieran compartirlos y les mando un abrazo de corazón a corazón chao chao